Estamos organizando absolutamente todo como corresponde. Me voy a dejar un poquito acá, puesto que hoy tenemos un programa de estilo internacional. Gracias. ¿Qué estás haciendo? Me estás tocando. Me está bajando el tono. Sí. Tenemos un programa hoy que es increíble, a tono internacional, porque estamos esperando a uno de los mejores guitarristas que tiene la historia del rock internacional. El... ¡Ah! ¡Qué grande! Un poco de Led Zeppelin. Y estamos, la verdad que es un caos, pero absolutamente todo el canal. El canal es un caos, pero de verdad, les digo. Está todo el mundo esperando, hay fans y me están diciendo que están llegando en este momento. Vamos a ir... ¿Cómo es, Camila, cosa? Están llegando. La idea es que vayas a recibirlo a la puerta. Por favor, ya tenemos montadas las cámaras, así que sobre 532 seguramente ya estaría al caer. Estamos viendo, la tenemos también a Dani Jean. Dani, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bienvenida al dueño de las noticias. Gracias, Martín. ¿Cómo va? Mirá, todo esto me hicieron traer para leer con el señor invitado de hoy, así que está complicado. Es increíble porque necesitábamos a alguien que traduzca, ¿no? Porque es una personalidad famosa aquí en el dueño de las noticias. Qué gusto tener, qué satisfacción, qué grande la producción y que este canal que nos haya de alguna manera devuelto en creces un artista internacional de estas características para un programa como el que estamos haciendo nosotros. Aquí lo tengo atrás mío a Camilo, el hombre que viene de la ciudad de Ayacucho, que mucho no conoce el idioma, pero para eso tenemos también a nuestra traductora, Daniela Jean, que tiene su programa los días viernes, Dani, ¿no es así? No, los días lunes, ahora sí, pelado. Lo tenemos ensayando toda la tarde. Sí, tenés razón, negra, ¿qué querés que haga? Los lunes a las 22, y me parece que te lo voy a robar a este artista internacional para rock bonaerense. Rock bonaerense los lunes a las 10 de la noche, tiene mucha razón. Me voy para... Sí, ahora lo que hay que seguir, Pela, de a poco para afuera, ya está el cámara afuera, ya está el Góllum, nuestro Jesús, para empezar a dar las noticias, ahí mirá la toma que estamos teniendo, es perfecta. Ante una tarde fría, pero bueno, él va a venir abrigado. Me voy. Está todo pactado para que entre en estos momentos. ¿Baja del techo? No sé, no sabemos de dónde viene, si viene en helicóptero, si viene... Miren, me habían dicho los otros días que él tiene un micro de esos gigantes, parecido a una limousine, que tiene de todo adentro. Vamos a tratar de recorrer el micro donde tiene absolutamente todo. Estamos hablando de uno de los artistas internacionales de rock más impresionantes y es una leyenda viviente. Estamos hablando de Jimmy Page, nada más ni nada menos, ¿sí? Que este guitarrista legendario, histórico, este tipo que hace rock and roll ya desde las uñas, desde la cuna del rock and roll, lo tenemos a Jimmy Page en un ratito. Vamos a ir por él, vamos a ver en qué viene. Puesto porque queremos meternos, vamos a ver si nos deja meternos en su Jimmy Bondi, digamos, en su Jimmy móvil, ¿no? Por decir algo, porque realmente estamos como muy nerviosos. Miren cómo me tiembla las manos, esto tiene que ver, no es Alzheimer, sino que es que me tiembla las manos de los nervios que estamos teniendo porque se viene Jimmy Page en un ratito. Y me están diciendo a través de que posiblemente pueda estar llegando. Me voy a ir a la puerta, atención. Me voy a ir a la puerta, voy a ir cambiando de cámara. Y discúlpenme los camarógrafos porque me estoy yendo hacia la puerta y aquí estoy llegando hacia la puerta del canal donde vamos a estar recibiendo en instantes nomás a Jimmy Page en su... Ahí viene un auto, vamos a ver quién viene en ese auto. Atención, Gollum, acaba de llegar un auto. Acaba de llegar un auto. Vamos a ver si es el artista internacional que nosotros pensamos que es. Atención, eh, momento, momento, a ver. Momento. No, 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 no es Jimmy Page. Falsa alarma, falsa alarma, pelá. Mejor me quedo acá. No digas nada, pelado. Ok, listo, listo, listo. Ok, ok, perfecto. Vamos a ver otra. Eh, boom, flash. Ah, ah, listo. Ya está, soy otra persona. Oh, 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 listo. Otra persona sos, pelado, listo. No digas nada. No, no voy a decir nada. Ahí viene un auto. Atención que llega un auto. Ahora sí, vamos. Atención que es un auto. Me parece que este es conocido acá. Está llegando un auto, pero me parece que, si no me equivoco, es... Matías. Mati. Miren cómo está este auto, por Dios. Mati, ¿cómo te va? Jimmy Page, ¿lo has visto o no? Hola, Martín. No, a mí me mandaron a traer una viola. Estoy haciendo remisero ahora que no laburo a las 6 de la tarde. Y agarré, agarré un currito. Ok, me parece muy bien. Acá van. Dejale un beso a Nati, a Catojia, a los chicos. Ok, listo, los dejo. ¿Esto qué es? ¿La guitarra de Jimmy Page? Me mandaron a traer una guitarra, sí, no sé. Ajá. Por la agencia de remis. Ok, gracias, Mati. Muy amable. Por el Nat. Muy amable. Matías Lojo, que está laburando de remisero. Eh, dejó el canal. Gracias, amigo. Ey, guarda acá. Tenés que acomodar esto. ¿Quién me paga? Sí, ¿quién me paga? No, no, no sabemos nosotros. Eso es uno, todavía no lo sabemos. Con Jimmy. ¿Vos tenés algo para apagarle? A ver. Epa. Se llevó un nevita. Dios santo. Y este se la lleva en serio. Che, estamos esperando que venga, vendrá Jimmy Page. Me parece que la guitarra, estamos esperando que venga Jimmy Page. ¿En qué va a venir? No lo sabemos tampoco. Supuestamente va a venir en un Bondi, que es increíble. No sabemos dónde va a venir. Acá viene Jimmy Page. Señoras y señores, está llegando Jimmy Page. Atención. Esto es increíble. Pero, ¿qué hace en bicicleta Jimmy Page? No tiene seno. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué? 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 Hola, mi nombre es Martín Castro. No pongas el micrófono. Ah, no, no micrófono. No micrófono, girl. Voy a buscar el micrófono. El gran Jimmy Page va a necesitar el micrófono y el traductor. Ok. Acá lo estamos esperando, Martín. Estamos esperando. Vamos, caminamos con Jimmy Page. Esto es increíble. Un artista internacional en los estudios de QM Noticias. ¿En qué llegó Jimmy Page? Por Dios. Yo, la verdad que no lo puedo creer, la bicicleta Jimmy Page. Yo, la verdad que no lo puedo creer. En la televisión digital por cable en la televisión digital por cable, Jimmy Page. Ahí estamos viendo cómo se están poniendo y están microfoneando. No tenemos microfonista. Está más que claro que lo va a hacer nada más ni nada menos que nuestro productor, columnista y que tiene el pelo igual a Jimmy Page. Estamos hablando del señor Camilo. Están acomodándole el micrófono a Jimmy Page. ¿Cuál es Jimmy? Jimmy Page, el más gordito. Juguita. Jimmy. El más flaco, Jimmy Page. Jimmy Page es el más flaco. ¿Qué pasa, Jimmy? No abroaching the pants alone. No abroaching, no... Le falta el soporte para enganchar el... Y si le tiene... I don't got alambre. ¿Qué quiere hacer? Le falta el alambre, Martín. La buzarda de Jimmy Page. Esto es increíble. Pero bueno, está grande Jimmy Page. Está bastante grande. Jimmy. Yes. I'm going to that. Daniela Jam. Hello, Daniela Jam. Rock Bonarense. Mondai. 22 horas. I don't understand the gord. 22. 22 horas. Mondai. Mondai. Yes, I'm going to the chrome. Covering. I don't know. ¿Dónde se ubica Jimmy, por favor? I don't know. I don't know. Covering. Where I go. Yes. Goodbye, Jimmy. Esto es increíble lo que está sucediendo. Estamos en vivo. Jimmy Page en vivo. Acaba de llegar a los estudios. De QM Noticias. Artista Internacional en vivo. Y la cantidad de noticias que tenemos en el día de hoy con respecto a la provincia de Buenos Aires y los bolonques que hay, también es parte de este programa. Pero claro, el asunto se nos fue de las manos por este gran artista internacional que tenemos aquí en los estudios. Ahora, por ahora, el estudio mayor de QM Noticias. Hasta próximamente, cuando salga Buenos Días a Buenos Aires y cuando salga el Pato Galván bien temprano por la mañana. Con sus Mañan Up desde un estudio enorme que hay, que parece un tinglado de esos donde guardan aviones. ¿Cómo se llaman? Un hangar. Ahí está. No me salía bien el término, ¿no? Un hangar. Lo que tenemos ahora es el agrado de presentar a uno de los artistas internacionales más grosos que tiene la historia del rock and roll. Con ustedes, Jimmy Page. Hola, soy Jimmy Page. Voy a hablarles de la situación argentina. Han enviado un mensaje muy importante en la Organización Mundial de la Salud. Tiene que ver con un mensaje que le ha enviado al gobernador y a su mujer, Karina Ravolini, que ha recibido en la chacra en Villa Lañata. Voy a contar algunos chistes. Un marido y su esposa se acercan a la fuente de los deseos. El marido tira la moneda y pierde el ceo. Se acerca a la mujer y cuando va a tirar la moneda, se cae. Y el marido dice, ¡qué bueno! ¡Funciona esto! Otro chiste. Otro chiste. ¡Ey, escucha! ¿Cuál es tu nombre de pila? Elcho. Mi nombre de pila es Energiza. Otro chiste. Dos amigos. No, dos amigos. De Balcon, Jimmy. ¡Oh, Balcon! ¡Oh, Balcon! ¡Dos amigos! Dos amigos. Sabes que el otro día se cayó mi madre por el balcón y ahora está en el cielo. ¡A la mierda! ¡La vieja es el jabulaño de la rebotación! ¡Vaya! ¡Cómo rebota la vieja! El último. El último. ¡Hey, abuelo! ¿Cómo es el mexiponga con el morfín porón? ¿Y, abuelo? ¿Cómo es hacer el amor a su edad? Estás puliendo con el sol. Y, mijo, lo mismo que jugar al pool con una soga. Jimmy Page, en vivo. Muchas gracias. Voy a comprar un poco de sal. Me voy a dar una vuelta por la plata. ¡Se va! ¡Hola, Jimmy! ¡Adiós, Jimmy! ¡Adiós, Gord! ¡Adiós, Martín! ¡Adiós, Martín! ¡Adiós, Martín! Jimmy, ¿eh? ¡Adiós, Hannibal! ¡Adiós, Hannibal! ¡Adiós, Hannibal! ¡Adiós, Hannibal! ¡Adiós, Jesús Christ! ¡Adiós, Volum! ¡Adiós, Travó! ¡Adiós, Jimmy! ¡Adiós, Jimmy! ¡Adiós, Falloper! ¡Adiós, Camilo! ¡Adiós, Jimmy Page! ¡Se va! ¡Ahí vemos cómo se va Jimmy Page! ¡Lo seguimos! ¡Porque se está yendo Jimmy Page! ¡Gracias, Jimmy! ¡Se va Jimmy Page! ¡Se está yendo en este caso! ¡Vamos a comprar Fallop! ¡Adiós, y luego Travis Tingarchi! Voy a dar una vuelta en bici por el centro de La Plata ¡Ahí está! ¡Chau, Jimmy Page! ¡Se va! ¡Saluda, Jimmy Page! ¡Ya lo veo por la pantalla! ¡Qué grosso! ¡Jimmy Page se fue! ¡Increíble! ¡Gracias, Dani! ¡Muy amable, Dani! ¡De nada! ¡Qué buena onda! ¡Cómo arrancó Jimmy Page! ¡Con todo arrancamos este programa! ¡Que es increíble! ¡Increíble, de verdad! Vamos a hacer una cosa Nos ponemos en forma Ahora hacemos una pequeña pausa Pero muy pequeña, muy pequeña Disculpen, rompo rutina Porque debemos armarnos otra vez Así que chicos Hacemos una pausita así, pequeña Como siempre les digo Una pausita Voy y vuelvo Acomodamos el programa Y se vienen las noticias En el dueño